El tema de crisis y licenciatura que lleva con nombre Inversión de Cumbres y Desinversión en la Ciudad de Pase para los Superficientes Igual que un compañero, estoy ya a cargo de que se va a presentar a este archivo y nos vamos a presentar cómo va a avanzar este trabajo La fórmula que se va a llevar a cabo esta presentación es primero que van a presentar los objetivos en la misma Una parte es la introducción a qué son las obras de superficie Una es la desinversibilidad, que es muy importante en este tipo de problemas en salud de la ciudad, ¿sabes por qué? ¿Qué estrategias de inversión se están utilizando? En este caso son dos algoritmos del proceso simulado y el proceso lineal de un problema que está lineal, vamos a ver más adelante Los resultados, las conclusiones, a partir de hoy y en otro de lo que nos da a veces es el proceso de un Los objetivos de este trabajo Analizar la interacción de un árbol de dispersión propuesta en el año 2015-2007 ¿Por qué el INSIDE? Para los tiempos de un punto de dicha metodología de inversión con los que trata del algoritmo de arreglación simulada Establecer qué parámetros de los otros incluyen más en la forma de las obras de dispersión y finalmente, desarrollar un nuevo tipo computacional que permita generar a partir de la herramienta de Hopperman de generación de formas de dispersión e invertir esas formas de la metodología negativa Empecemos por lo básico ¿Qué son las ondas de superficie? Estas son ondas que nacen de la interacción de las ondas del cuerpo es decir, ondas P y ondas S en una superficie libre Para el caso de las ondas Rayleigh, que se muestran arriba vemos que estas nacen del sistema PSV Esto quiere decir que nada más van a tener energía en la componente vertical y la componente radial Estas requieren, por lo menos, un semispazo para insistir a diferencia de las ondas del lobo que nacen de la interacción de lo mismo necesitan necesariamente una capa en un medio de alta velocidad sobre el cual descansa esta capa ¿Para qué? Para que puedan existir Nacen del sistema SH, es decir, las ondas que son perpendiculares a la forma de comparación Ahora bien, la característica principal, una de las principales características que tienen estas ondas es que son dispersivas ¿Qué quiere decir esto? Entonces, como si llegaran a diferentes periodos Estos periodos, conforme a las ondas grandes van a tener algo de las velocidades de las horas más profundas del problema de velocidades por el cual es el viajante o de la estructura de velocidades, mejor dicho Mientras que en las frecuencias más bajas va a viajar con la velocidad de las horas más humildes de esta estructura de velocidad Esto que nos permite generar cubas de dispersión que precisamente son esos gráficos en donde se muestra la frecuencia y la velocidad a la que van viajando las ondas con esa frecuencia Entonces, lo que es interesante o lo que es importante de estas curvas de dispersión es que invertirlas nos permite obtener modelos a velocidades de onda S a partir de la profundidad ¿Por qué? ¿Por qué la onda S? Y luego el papel pueden preguntarse Generalmente, las ondas superficiales son más sensibles al cortado que por la misma forma en la que se generan estas ¿Por qué es importante realizar una análisis sensibilidad de estas curvas antes de atacar el problema? Muestro aquí en el método con el cual se va a estar trabajando Realmente es una simplificación Es una capa de espesor H con velocidad de propagación beta-1 que es caso sobre el espacio objeto con velocidad de propagación beta-2 ¿Qué funciona? En la mecánica que se encuentra en la parte superior derecha se muestra qué ocurre si va a ir la velocidad beta-1 de la primera capa dejando constantes los espesores H y la velocidad beta-2 Y vemos que para las altas frecuencias es donde se tiene el mayor cambio de la curva de dispersión ¿Por qué? Por lo que comentamos Las altas frecuencias están asociadas a periodos del corto Estos periodos cortos van a manejar por la estructura más humera Bueno, la parte más humana es la estructura de velocidades Lo que ocurre en el caso contrario es la parte inferior izquierda en donde ahora variamos la velocidad de ese espacio ¿Y a qué se refiere? Para las bajas frecuencias, es decir, los periodos más altos ahora hay una variación ¿Por qué? Porque ahora estos periodos van cambiando con una velocidad diferente de acuerdo al modelo que se está explicando ahí Por último, vamos a dejar constantes beta-1 y beta-2 y vamos a cambiar el espesor en la primera capa y vemos que conforme el espesor es más grande la curva de expresión tiende a ir moverse hacia las bajas frecuencias ¿Por qué? Porque ahora esas bajas frecuencias Bueno, las altas bajas frecuencias ve en marcha de alguna forma es un medio de baja velocidad y entonces ese efecto se viene atribuado en esta curva de expresión Ahora bien, como comenté, estas curvas de dispersión nos permiten invertir Bueno, la inversión de esas curvas de dispersión nos permite generar modelos de velocidades Para toda esta presentación se ha trabajado con este modelo Un ángulo de 150 metros de espesor y velocidad de propagación de 1.5 kilómetros por segundo Esta capa descansa sobre un semispacio antigenio con velocidad de 2.0 kilómetros por segundo Visto desde un plot en el que se muestra la velocidad con la profundidad y el modelo de velocidades se lo hace Aquí está el espesor de la capa y las velocidades de tal forma de la capa como de semispacio Disculpe, ¿no? Sí, claro que son velocidades de 2 segundos ¿Eh? No, 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 no Son velocidades de hojas sísmicas producidas, pero no probablemente con un sismo de las altas que se muestra Ah Eh... Ahora bien Tradicionalmente Este es un modelo delineante Entonces para resolverlo se ha tratado de... Bueno, no se ha tratado se ha utilizado métodos euricípicos en los cuales nosotros proponemos un modelo inicial vamos perturbando este modelo y conforme este va a... disminuyendo Bueno, conforme el modelo de este va disminuyendo mediante una función de costa decimos que la solución es buena o no Sin embargo, en estos momentos no son cómodos realmente concunacionalmente como muchos otros Eh... ¿Sí? ¿Pero? ¿Cuándo se ocurre? ¿Cuándo se ocurre? Ah, ok La inversión de las curvas es la inspección de... ¿Estas que salen aquí? ¿Qué quieres decir por inversión? Ah, y por inversión quiero decir a partir de estas curvas generar un modelo de velocidad de saltofundidad el modelo que generó estas curvas Es decir, el problema directo sería serían estas curvas o sea, va a ir aquí el problema y yo quiero tener el modelo que quien quiero hacer por un lado Es decir Es decir Es decir Es decir Exacto El modelo de velocidades que diómenes a estas curvas Es decir Ajá Sí La pregunta es ¿Cuál es la ventura de la posibilidad de las curvas? Exacto A una posibilidad de las checaramos una velocidad un modelo de velocidades Es decir La velocidad Es decir La velocidad Es un modelo de velocidades es un eje un modelo que significa las velocidades en función de la profundidad es el mismo que está aquí o sea, para esta profundidad tengo esta velocidad para esta profundidad tengo esta velocidad para este punto de la velocidad Esto es lo que quiero recuperar a partir de las curvas de dispersión ¿En este caso quiero recuperar dos velocidades y el espacio es un problema es un problema o sea, en este caso sí yo quiero recuperar una capa sin un espacio quiero recuperar el interior de la capa la velocidad de la capa y la velocidad de el espacio puede haber un modelo más complejo en donde yo quiero recuperar tres capas sin una presencia de una estructura negra pero me parece que estas partículas son dos recuperos tres para muchos es más o menos ok entonces dicho esto se ha atacado por diferentes metodologías y la más utilizada una de las más utilizadas ha sido el algoritmo de refugios en un lado que trata de determinar cómo es el desplazamiento de las partículas conforme se va refiriendo relativamente el medio por el cual el medio va a estar contenido básicamente consta de tres ciclos de reducciones de temperatura que literalmente nos dicta o nos controla cuál es el número máximo de interacciones que va a realizar nuestro problema es decir el número de reducciones de temperatura que van a realizar posteriormente el ciclo de estabilidad termodinámica en el punto de paso constante en este caso se explora el espacio solución es decir la tensión de cosas que nosotros estemos disminuendo y por último el ciclo de perturbación de parámetros en el cual perturbamos el modelo la tensión de las partículas y incorporan la tensión de los partículas la tensión de las partes y la tensión de los partículas que se mantiene la tensión de los partículas Ah, no, 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 eso no va a ser siniestro. ¿De qué es el que trata de resolver el algoritmo? ¿Por qué es el algoritmo? Sí, es que es fragilizar el algoritmo, es muy importante. Exacto, sí, es que es el algoritmo, es el algoritmo. Ah, esa es la idea, conforme los partículas que van a hacer una vez más juntas, van a tener que encontrar ese algoritmo. Estamos teniendo el algoritmo. Sí, pero el algoritmo es que no va a ser sorprendido por qué es el algoritmo, por qué es el algoritmo. Lo que pretendemos minimizar es la función de costo. Esta función de costo está definida como el error que existe entre la curva de la dispersión teórica, porque nosotros la conocemos aunque estamos trabajando con datos sintéticos. Esta curva la vamos a comparar con el modelo que se va a generar con cada una de las reactivaciones de los parámetros. Y pues lo normalizamos contra las dos elecciones. Es cogemos porque queremos minimizar la normalidad de los modelos estimados con el dato teórico de las instrucciones, que son sintéticas o producciones. La forma que tiene esta función de costura es la siguiente. Recordemos que echamos una capa de 150 metros de espesor, que es cansada sin mucho espacio, de 2 km por segundo, y la capa de unidad de 1.5 km por segundo. Vemos que nuestro problema está muy bien definido. ¿Por qué? Porque el mínimo de la función de costo, literalmente como pueden ver ahí, se encuentra en la columna de 150,1.5. La simplicidad de esta función de costo llevó a pensar a lo largo de mucho tiempo si este problema se podría atacar de una manera diferente a uso de métodos científicos, porque como ya dijimos, son muy robustos computacionalmente, son muy robustos, etc. Entonces, nació la necesidad de encontrar una forma de hacerlo más fácil. Y resulta que sí, en el año 2015, Hedginzai propone, esto se puede resolver con una aproximación lineal, de que la velocidad de fase, que es la velocidad a la que viajan las pulsaciones superficiales, y la velocidad de onda S del medio. Esto nace de una ecuación que a lo largo de la historia se ha utilizado en la sísmica de esta noche, que es la ecuación de Dix, que nos dice que la velocidad de intervalo es proporcional a la velocidad RMS del medio. Esta velocidad RMS nace en el procesamiento de la luz de sísmica. En la que voy a entrar en Dix es decir, la velocidad de intervalo, porque esta suele ser una muy buena aproximación de la velocidad de cada una de las capas que se están distribuyendo en sísmica. Ahora bien, si nosotros vemos la ecuación de abajo, que es esta, es una ecuación parecida en el contexto de las ondas superficiales, tenemos ahora la velocidad de fase en función de la velocidad de onda S mediante un kernel. Este kernel se construye en la siguiente manera. Generalmente, para resolver un problema de este tipo, se tiene un sistema de ecuaciones y además tenemos datos, un kernel de inversión y los parámetros que queremos resolver. En este caso, nuestros datos son la velocidad de fase, que cuando vimos al inicio la podemos obtener directamente en la copa de dispersión. Se tiene el kernel de inversión y los parámetros que queremos resolver son los espesores en un número de capas que nosotros esperamos para esta inversión. ¿Cómo se construye este kernel de inversión? Tiene la forma de una función que para cada número de elementos es diferente, pero de manera general es en función del número de onda y de la profundidad. Entonces, para construir un rinklón de esta matriz, lo que se hace es tomar un valor de un número de onda que se ha definido aquí. Como la velocidad de fase, que de nuevo se obtiene directamente en la curva de dispersión, entre la frecuencia nula, que se valuan los diferentes espesores de las capas que nosotros queremos invertir, y así se va construyendo el primer rinklón. Posteriormente, cambiamos el número de onda, es decir, a una velocidad de fase, y volvemos a valorar los espesores y construimos el segundo rinklón. Y así sucesivamente hasta que construimos toda la matriz. En realidad es un problema muy sencillo, sin embargo, no está bien suficionado. Entonces, necesitamos hacer uso de la matriz de covarianza de los datos y la matriz de covarianza del modelo. Lo que van a hacer es ayudarnos a suavizar este modelo para poder obtener mejores soluciones, bueno, una buena aproximación del sistema de ecuaciones. Y también, añadimos este término beta 0, que es lo que nos garantiza, es que la velocidad del modelo que nosotros queremos reconstruir, se va a aproximar muy bien a la del semiespacio, en zonas donde se tiene poca resolución de las zonas superficiales. Entonces, de esa forma, ya tenemos nuestro problema encondicionado y ya podemos resolver este sistema de matriz. De manera general, la matriz de esta forma, si nosotros hicieramos un plan de las ejecuciones, como las funciones que nos escriben el desplazamiento de las zonas superficiales, nosotros lo que veríamos sería algo parecido, ¿no? En donde para las altas frecuencias veríamos efectos muy sombrinos, y para las malas frecuencias vemos cómo estos efectos se van haciendo más profundos, como que les comentaba. Las zonas frecuencias serán superiores a unos largos. Esto quiere decir que las ondas van bien juntos por una zona más profunda. Sin embargo, los autores se dieron cuenta de que la matriz de la inversa de G, nos ayuda también a analizar esta sensibilidad a las curvas de dispersión, donde volvemos a ver exactamente lo mismo. Para las altas frecuencias vemos las zonas más profundas, mientras que para las altas frecuencias estamos viendo las zonas más severas. Ahora, a nosotros nos ocurrió que, de la curva de la dispersión, si fuera un modelo invertido, a partir de la inversión ideal, nosotros podíamos obtener más información. Al final de cuentas, lo que nosotros obtenemos es la función beta de Z, así como se ha quitado ese z de hoy, pero nos imaginemos que la volviendo para que la podamos visualizar como función, y entonces ahora sí tendríamos una beta de Z, y tiene que haber un punto en donde hay una máxima pendiente, esto se presenta en todo este tipo de inversiones. Entonces, a nosotros se nos ocurrió que ese punto posiblemente puede estar asociado al espesor de la capa original que nosotros teníamos, porque, repito, esto es un dato sintético, conocemos la solución, entonces sabíamos dónde estaba ese espesor. Entonces, buscamos el punto con la máxima pendiente, es decir, si vamos a la función, la derivada de la función nos va a dar la pendiente punto a punto, lo que queremos hacer es minimizar esa derivada, entonces la volvemos a derivada para encontrar el punto donde ocurre esta máxima pendiente. Entonces, tomamos ese punto que tiene coordenadas Z, a Z lo saciamos con el espesor, la capa, y le asignamos la velocidad de la primera posición del vector que nosotros obtenemos como solución de la inversión lineal, y así el espacio le damos la velocidad del último valor de este vector, y así le construimos el modelo. Aquí muestro las inversiones de simulidad a mili, en dos diferentes rangos de frecuencias. Vemos que para el grano de frecuencias de 0.01 a 30 Hz, la variación está alta, ¿por qué? Porque si falla la estimación de grandes frecuencias, es decir, si falla la estimación de la velocidad de la primera capa, pues ya le damos en la torre la función del vector, que en el campo literalmente la curva de expresión, va a seguir esa tendencia de la curva de expresión original, y entonces si, ya se acercan un poco más a la solución que nosotros queremos llegar, que es la sub fuerte y todas las buenas son soluciones, y la subplara muestra el promedio de las soluciones. Ahora, asumamos que al final de la sección, todos vemos en frecuencias diferentes, pues ambas curvas deberían ser generadas por el mismo modelo. Entonces, con esto vemos todas las cosas que tenemos, y es lo que se demuestra aquí. Entonces, el promedio de todas las inversiones trata de aproximarse al modelo original que nosotros teníamos. Con esto, ¿qué queremos decir? Que cuando se trabaja en los boletes a mili, pues no nos vamos a quedar con el resultado, que no es la primera inversión. En realidad, tenemos que generar una hormiga de soluciones que se necesita converger a la solución que más se aproxima en la última. Ahora, con la inversión lineal, el resultado es bastante interesante. Es la curva que se encuentra en rojo. Como se produjeron, en este caso, 200 capas de 10 metros de espesor para la inversión, pues está resolviendo la velocidad de cada uno de esas capas, tratando de reconstruir el modelo original. Y el criterio de la derivada que nosotros se nos ocurrió también es impuesto. Aquí muestra el punto del máximo pendiente y el espesor que nos da esa capa. Bueno, el espesor de la capa que tenemos y la velocidad tanto de la capa como del semispacio. ¿Qué vemos? Esto es lo de lo interesante. Mientras que la inversión lineal se está alrededor de 17 segundos y 18 segundos, como fue un segundo más para el criterio de la derivada, el algoritmo de la tercera sinulado en promedio, se te habrá 300 y 300 paradas de segundos y llegaba a una solución que tiene un error de punto 2. Porque yo le pedí que hice un máximo de 50 iteraciones, pero nunca llegó a la tolerancia, pues las hice todas, ¿no? La inversión lineal, 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 0.08, el criterio de la derivada, 0.25. Este error es muy grande debido a eso mismo, a que el criterio de la derivada es muy sensible al grano de frecuencias que estamos bajando. Entonces, si cometemos algún error ahí, o no lo pensamos que nos convierten bien las velocidades, pues ya van de mayor errores por dos. Finalmente, el algoritmo de futuro es, con los fundamental principios existen los hipófilosos superficiales, ready, ¿no? ¿Qué ocurre con el sonda flow? Vamos a proponer a la estrategia lineal como modelo inicial del algoritmo del costo en su lugar, a ver si de alguna forma logramos apoyar a esta, que converja más rápido. Realizar otros análisis de sensibilidad, como te mostró al inicio, análisis de sensibilidad de inversión, y trabajar con datos reales del Valle de México. Es factible hacerlo, porque de manera general se comporta como una cosa, sino como una capa sobre un semispacio. Y, por lo tanto, la capacidad de inversión es una capacidad de inversión, y, por lo tanto, la capacidad de inversión es una capacidad de inversión, aplicando a ese tipo de datos. Aquí están las diferencias que estoy trabajando, y, por lo tanto, serían los dos. Gracias.